Cada vez más son las personas que se unen a la campaña Unidos Podemos Más liderada por Noticinco, como los productores de alimentos, que desde Cabasa donan excedentes de sus cultivos y en el Banco de Alimentos se distribuyen para que los productos lleguen en buen estado. Quiero agradecer profundamente a Cabasa y a todos los que llegan allá con sus cargas, que aportan también al banco y ese aporte hace que la solidaridad en Cali la podamos sentir directamente. Ya se han recibido 2.460 toneladas de alimentos y en dinero se han recaudado 285.300.000 pesos, que son entregados a 237.454 familias. A la campaña Unidos Podemos Más se unieron. Gracias por ver el video. La entrega de todas las ayudas que día a día llegan gracias a ustedes se siguen distribuyendo a quienes más lo necesitan.